Bueno, pues la afición argentina en las gradas del Azteca no han podido ver cómo su selección hiciera o consiguiera el fruto del gol en los primeros 45 minutos, cuando parecía que sí que iba a suceder, sobre todo en los primeros minutos, pero luego se recuperó Bélgica, se se antigua Diego Armando Maradona, saltando justo al terreno de juego para iniciar la segunda parte. Recuerden que este partido corresponde a una de las semifinales del Mundial de México 1986 en el Azteca, en México Distrito Federal, Argentina y Bélgica buscando su plaza, su acceso a la final del Mundial, del segundo Mundial Mexicano. Vamos a ver si cambia la tónica en la segunda mitad, tendrá que Daniel Martín intentar otra vez Argentina recuperar, volver a su juego de los primeros 15-20 minutos. Sí, Argentina se sabe superior, sabe que no debe tardar el gol, tiene que seguir jugando, pues como ha jugado en los anteriores encuentros, tiene pues a un hombre que hace la diferencia, puede jugar hasta solo, solo esperando la genialidad de este astro, Diego Armando Maradona, bien acompañado por Valdano y Bocuchaga, y los otros a trabajar para recuperar balones, Justi y Batista pues intentando facilitarle al máximo el balón, y Bélgica pues ya todavía diciendo pues hemos aguantado por lo menos el primer tiempo, y hemos llegado hasta aquí, que ya es una gran hazaña para nuestro fútbol, y bueno pues ahí tenemos un equipo impresionante, y un jugador muy difícil de parar, a ver lo que va a pasar en los próximos minutos. Lo que va a pasar es que Argentina está progresando en esa primera llegada, se metió en fuera de juego, sin embargo Justi, está trabajando hoy el juego de línea de la banderola roja, balón que va a jugar Bélgica en este primer minuto de la segunda mitad, Renkin y Faf, el balón para el guardameta, Belga, Realmente el equipo belga, yo lo veo como si fuera pues un toro, o sea que ya está tocado, ya le han puesto banderillas, está de vez en cuando intentando alguna coronada, Banderilla nos puso Bélgica a nosotros, ¿no? Sí, 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 por desgracia, por desgracia, pero bueno, hablando de Argentina, sabe que en un momento dado pues Maradona se la va a armar, le va a pegar las tocadas, y bueno pues ahí está intentando aguantar y intentando aplazar un poquito una muerta que ya sabe anunciada, ¿no?, segura, y se les nota un poquito en el ambiente y las ambiciones, la motivación de estos jugadores belgas, hemos visto ahí a Renkin y a Faf empezar la segunda parte con 45 minutos por delante y jugando al balón ahí pues intentando arañar segundos, pero es que quedan 45 más, 45 minutos más, es algo impresionante. Toda la segunda parte por delante, Valdano dejando atrás, por la presión belga, despejó José Luis Braun, balón para el Astro Rey, Diego Armando Maradona, Astro Rey Sol, y un Sol era jugando al fútbol Maradona, Puchufo para Batista, recibe Justi, Maradona que se quiso llevar ese balón, Berbord cede, a Jean-Marie Faf. El público lógicamente pita, quiere que Bélgica por lo menos lo intente, que no esté ahí jugando un no partido, y Faf está como intentando decir a sus jugadores que suban un poquito más arriba, pero no creo que esté muy convencido. Sacó Jean-Marie Faf largo, cortó Batista, algo que se va a perder por línea lateral, saque de banda para Bélgica, es Werfurt. Anima y anima al público argentino, no cesan, no paran de sonar los tambores, que siempre llevan los seguidores argentinos, igual que también los brasileños. Fuera de juego, más trabajo otra vez para el juez de línea de la banderola roja. Faf está el árbitro mexicano, todo queda en casa. La albiceleste en las gradas. Es un gran ambiente en México. Era la primera vez que un país podía repetir en una organización del Mundial, que ya lo había hecho en el 70, un Mundial que en principio se iba a desarrollar en Colombia, pero al final, cuatro años antes, el presidente entonces, Belisario Bentancur, se renunció a la organización de este Mundial. Hubo varias candidaturas, entre ellas la de Brasil, pero al final ha sido México quien pudo organizar de nuevo por segunda vez este Mundial. Cuatro años más tarde lo iba a hacer por segunda vez también Italia, lo había organizado también en el 34, y al final Francia también pudo repetir, lo organizó en el 38 y también en el 98, 60 años más tarde. Nada más y nada menos. Sale Bélgica por medio de Kroon. La divisora para Schifo. Deja atrás este Arroenquín. Está Grun centrando mal. Cortó Batista. El rechace para Schifo. Miden fuera de juego los argentinos. Nada indica el árbitro Kulemans. Tapó hueco Justi. Recupera Kulemans el rechace Berkauteren. Ayudó Valdano. Recuperó. Valdano. Sale el entonces madridista por la banda derecha. Ante el Berbort. Y Maradona que ahora se equivocó. Se dejó el balón atrás. Se lo rebañó Renkin bien. Ayuda a ver Kauteren. Se anticipó muy bien ahí el Renkin. Estuvo muy oportuno en defensa. Kulemans doblando el balón para la banda izquierda. Dado que llega Klaessen. Kórner. Esa penetración rapidísima de Klaessen por la banda izquierda y se cruzó Oscar Alfredo Ruggieri. Sí, un jugador que dos años más tarde iba a ser traspasado a España al Logroñés. Un año en el Logroñés. Sí, es curioso porque cuando le anunciaron que iba a ficharle el Logroñés pensaba que se estaban refiriendo a un intermediario apodado el Logroñés. Al final lo aclararon todo y le dijeron que era un equipo español. Un año estuvo en el equipo de las gaunas. De allí salto, el salto a la fama. Bueno, la fama ya la tenía con la sección argentina, pero el salto aún grande al Real Madrid. Estuvo un año tan solo en el Real Madrid, llevándonos a España. Sí, de aquellas todavía el Madrid está buscando un central. Desde aquellos tiempos data, sí. Sí, sí, sí. En el 90 pues fichó a Spasic. Más tarde lo haría el brasileño Ricardo Grotxa. Y bueno, todavía está buscando. Todavía está buscando. En efecto, parece que lo va a encontrar o lo ha encontrado en casa. Iván Campo. Español. Pero esa es otra historia. Y aquí está Argentina, balón para Maradona. El gol de Maradona, el golazo de Maradona. El pase de Burruchaga con la zurda. Qué bien le metió el balón Burruchaga. Sensacional, no me extraña que se lo dedique a él. Y que le agradezca el pase porque fue fenomenal el pase con la zurda de Burruchaga. Ahí lo van a ver con la derecha, mejor dicho en este caso. Con la zurda. Es con la que marca Diego Armando Maradona. Grandísimo pase ahí interior de Burruchaga hacia Maradona. Y realmente Faf salió muy bien. Estaba incluso obstaculizado por dos defensas belgas. Pero cuando un jugador tiene ese talento y esa visión de juego. Ahí pues con un solo toque eleva levemente el balón por encima del guardameta Faf. Y tenía que llegar. Tenía que llegar el gol argentino. Y tenía que llegar la genialidad de este hombre, Diego Armando Maradona. 1-0. Se adelanta Argentina. Marco Maradona. Pase de Burruchaga. En el minuto 6 de la segunda parte. Se adelanta por fin el equipo de Bilardo. Como no tuvo que marcar Diego Maradona. Atención a ver por la penaltación por la banda izquierda de Bélgica. Calle dentro del área pero el balón se fue a córner. Tocó balón. Oscar Guggeri. Sí, sí. Se tiró ahí el jugador belga. No había para nada falta. Qué buena combinación en el gol de Argentina. Pase con su pierna buena evidentemente con la derecha. Burruchaga. Y el gol de Diego Maradona en esa combinación de, como tú comentabas en la primera parte, Daniel. Tal vez, bueno, uno seguro. El otro pues también casi seguro. Los dos mejores jugadores de Argentina. Sí, yo creo que eran los jugadores de más talento. El mejor, el tercer mejor que yo creo que era Valdano. Con mucho técnica, pues mucho toque. Pero ahora tenía un hombre más curtido, más batallador, más goleador también. Pero la genialidad la ponían de esos dos hombres. Realmente formaba una pequeña sociedad y cuando funcionaban pues era prácticamente imposible pararlos. Pues ahora a esperar la reacción, si es que se produce de Bélgica. 1-0 en contra. Ya nada tiene que defender. Cuidado con eso con tu ataque de Argentina. Es Enrique quien lleva el balón. Ante él, Berbord. Dice un extraño lo esférico. Tocó mal. Aunque sigue luchando Enrique. Y ahí falta. Renkin y Enrique que tienen su más y su menos a Cout de Justy. También Maradona por el Paz. Renkin era un jugador muy temperamental. De acuerdo. Sí, sí. No era la primera vez que le expulsaban un terreno de juego. Entonces jugaban en el estándar. Tenía muy malas pulgas. ¿Mischel? Mischel y Renkin, efectivamente. Sonaba. Renkin estuvo. Jugó unos cuantos partidos en la selección belga. Sí, sí. Unos cuantos. Unos cuantos. Había sido traspasado al Andrés. También estuvo en el fútbol suizo, en el Servet. Y ahora está el entrenador. No tuvo mucho éxito en su primera etapa frente al Niza. Fue cesado. Pero era un jugador que tenía casi tanto carácter como Gered. Que ya es decir, ¿eh? Pues mira, precisamente Renkin que tiene que irse a la banda. No sabemos si para ser atendido o no. Para ser sustituido definitivamente. Algún problema puede tener. O bien que Wittis ha preferido meter a un hombre que esté menos nervioso por temor a quedarse con uno menos. Desmet. Sí, sale Desmet. Entonces tenía 28 años. Jugaban en el Warwick, un modesto conjunto que ahora está debatiéndose en la segunda división. Era un delantero céntrico, precisamente del mismo equipo que Danny Veyt. El teórico hombre punta del equipo belga. Aunque hemos visto poco. Sí, muy poco. Y un tímido intento pues de nivelar un poco la balanza a efectos ofensivos. Pero realmente era muy complicado intentar hacer frente a esta gran selección. Ya muchos más animados. No más animados, más contentos. Porque animados han estado siempre los argentinos en las gradas. Ahora más felices con el 1-0. Ahí los tambores. Y Lardo que no va a parar ni un segundo. Lardo que no quiere que pierden la concentración ahí sus jugadores. Hombre que bebía con muchísima intensidad ahí los partidos de su selección. Sale tocando Bélgica. Con un paracruin en la banda derecha. Despejó José Luis Brown. Saque de banda. Para Bélgica. Mientras le veíamos a Kosciufo. Como perseguía. Van Klaysen. Saque de banda para el equipo de Witties. Ahí vemos los ojitos de Bilardo hacia Diego Ahí falta para Argentina Falta Cosiufo Es el número 9 Batista El envío largo Zona de nadie No había ningún jugador argentino Ni la cesión de Demol Nadia Marifaz, Alex Bervort Tocó atrás Kulemans El cambio a la banda derecha Recibe Grun De nuevo el rechace favorece a ese número 13 de Bélgica Se apoya en Asifo Cayó Cayó Grun Cuando pasaba junto a él Batista Que no se pudo ver bien realmente que le sucedió al número 13 de Bélgica Nada indica el colegiado Y además continúa el juego con un hombre sobre el terreno Verbort El balón que se fue por encima del carguero Temate acrobático Recién entrado Recién entrado Desmet Una dejada de cabeza de Evercourt Era muy complicado ahí coger este balón Tenía la posición ahí de dos defensas Tienen al hombre que ha sustituido hace un par de minutos a Michel Renkin Neri Alberto Pero se le fue aún así Bajo de estatura apenas 1.70 Maradona Pero una fortaleza Hombre Muy musculado Muy fuerte Diego Maradona Atención a ese balón Jugada con peligro Maradona centrando Al segundo paro No llegó Valdano No llegó Valdano porque Le salió muy largo el envío a Maradona Sí Y fue un poquito largo Era muy difícil que pudiera ahí conectar con la cabeza Valdano Sale de Moll Balón a la frontal Desmet Andel Cushufo Sigue Desmet el centro y finalmente córner Metió la pierna derecha Cushufo Saque de esquina para Bélgica A la izquierda de la portería de Pumpido En corto Saco Desmet Recibe de nuevo Desmet Y atención a que ha tenido Bélgica la oportunidad Porque se encontró Con ese balón Berkauten Berkauten Sí Era Nico Klasen Oh Klasen Klasen sí Nico Klasen con el 16 Efectivamente no había fuera de juego Porque había Un jugador argentino ahí Pues acompañando a Pumpido Que lo rompía Exactamente Y un balón que Casi le vino de rebote Y un gran susto Para la selección de Argentina Fue la ocasión más clara De la selección No se esperó ese balón Klasen Salía ahora Diego Maradona No hay falta Así Lo vio el colegiado Y ahora el juego más abierto El Valdano El que rasea el esférico Para la frontal Maradona mete Atención jugada Con peligro de Argentina Balón alto En esa llegada de Enrique Qué forma de tocar El balón ahí Parece que ni siquiera Lo toca Tiene pues Un aire De diletante Maradona Con qué facilidad Le centra ahí a Enrique Fenomenal El pase de Maradona También muy buena La llegada de Enrique Aunque luego no disparó Con gran acierto Kulemans Cortó Batista Salió Gérez Recupera Batista de nuevo Para el gran capitán Diego Armando Maradona Quiso tocar de espuela Batista no lo consiguió Sale Kulemans Minuto 15 De la segunda parte Desde el 6 De esta segunda parte También gana Argentina 1-0 Marcó Maradona Despejó Ruggeri Maradona con la cabeza No rebasó El balón en la raya Lo evitó Enrique Burruchaga controla Y deja el balón a Diego Maradona De nuevo la combinación Maradona-Burruchaga Buscándose y encontrándose Constantemente los dos Jugadores Más talentosos de Argentina Sensacional Dobló Maradona para Valdano Dentro del área Deja atrás a Valdano Valdano dejó a este hombre Que entraba Y que casi Consigue el 2-0 El Artico Echea Gran parada ahí De Faf Una incorporación ahí Del teórico lateral izquierdo Le pegó con la derecha Fenomenal Sí, sí Muy bien Estuvo muy atento ahí Faf Y a punto de romper El partido Argentina Esa subida sorprendente Deó el Artico Echea Que es un bombazo Le pegó al balón Con su pena derecha Corner a la izquierda De la puerta de Faf Había aguantado muy bien Valdano por cierto El balón Y lo sirvió En el mejor momento Y en las mejores condiciones Habló Artico Echea En dos tiempos Faf Fíjense ahí El carácter de Faf No pierde ocasión ahí Para lucirse Está ahí pues Ante la gran selección De Argentina La gran selección De Maradona Un balón complicado Y todavía encuentra La ocasión Para hacer una de las suyas Faf se casó Con una española ¿No Daniel? Sí, sí Una española Llamada Carmen por cierto Y que le tenía Pues hay que decirlo todo También bastante dominado O sea que El carácter español ahí No pudo hacer nada Faf O sea que en el tecano El nuevo juego podía mandar Pero en casa Carmen era la dueña Está Llamada y Faf recibiendo El balón Hasta la sesión De Everbort Lo vimos y se desahogaba En los partidos ¿No? Sí, sí Ahí no Intentaba compensar Era una forma Tal vez Lo que pasaba en casa Lo que pasaba en casa Ahora Artico Echea Roblando un buen balón ahí Para la subida De Burruchaga No pudo evitar Que el cuero rebasara Completamente la línea lateral Saque de banda Para Schifo Balón regalado Argentina Había subido Que Schifo por una vez Atención a Maradona Maradona dentro del área Maradona cruzando El balón Golazo Golazo de Diego Maradona Maradona uno más En este mundial Que golazo de Diego Armando Maradona La jugada La creó La inventó La resolvió Él solito Vamos a ver la repetición Ahí recibe Maradona Uno Dos Tres hombres Deja atrás Y la salida Y la salida del portero Cruzando Fenomenalmente Otro bolazo Marca de la casa Argentina Maradona Maradona Dos Bélgica Cero Esa es la palabra Maradona La diferencia Entre la selección belga Y argentina Es que este hombre Es un genio Como decía Valdaño A propósito de Romadio Es un jugador De dibujos animados Es un extraterrestre Es un marciano Jamás se ha visto Un futbolista Con tanta facilidad Con tanto manejo Del balón Pues ahí se decisó Pues a placer De la defensa belga Y es que los belgas No pueden reportearse nada No pueden parar A este grandísimo jugador En el 18 Ha llegado el segundo Para Argentina El segundo Para Maradona Y Bélgica Que lo tenía mal Y ahora lo tiene Imposible Si en la fase previa Maradona Tan solo había conseguido Un gol Pero ahí pues En dos partidos En esta semifinal Lleva cuatro ya Cuatro goles Y se estaba mostrando Decisivo Era su mundial Realmente era muy complicado Que alguien le pudiera Hacer frente A este gran jugador Qué golazo El de Diego Maradona Rememorando No ha llegado a ser Igual ni tan Excelso Que el que le marcaba A Inglaterra Uno de los dos No el de la mano Sino el otro Atravesó todo el campo Pero este tampoco Ha estado nada mal Un auténtico golazo El que hemos tenido Nada mal efectivamente Un auténtico golazo De Diego Armando Maradona Así que 2-0 Para Argentina Ya bien entrada La segunda parte Argentina que rozaba ya Con la yema de los dedos Su presencia En la final En este mismo estadio En el Azteca Como no De México Un auténtico golazo De Efe Ha invitado Verkauten El balón rebasado La raya lateral El centro raso Al punto de penalti Despejó Oscar Ruggeri El cabezón Ruggeri Como le conocían Sus compañeros Lucha Valdano De Berbort El balón retrasado A Jan Marifaz Pero desde luego Es el único equipo Que no tiene nada Que perder Ni siquiera tiempo El Bélgica No para nada Ahora tiene que intentarlo Es muy complicado Viendo la genialidad De Maradona Contra ese hombre No se puede luchar Está pues Tocado con un don Algo mágico Algo divino Es realmente Imposible humanamente Parar a este jugador No se puede incluso Ni hablar de fallo defensivo Estuvieron muy bien Ahí en la cobertura Los defensas belgas También estuvo muy atento Faf Salió Pero este hombre Es que Hacía lo que quería Con el balón A un jugador Se le puede parar A un genio No Y ahí salió Aladino Maradona Para marcar el segundo Que le da Argentina Toda la ventaja Toda la tranquilidad En esta semifinal Del Mundial De México 1986 Apertura la banda izquierda De Bélgica Ver Cauteren Justi presionaba Perdió Ver Cauteren Le regaló el balón A Jorge Valdano Sale Valdano Maradona toca de primera Mal en este caso Ya es noticia Kulemans Que no se puede llevar el balón Si lo hace Burruchaga Ha levantado la cabeza Ha visto a Valdano Hacia él Y va el balón Se quedó corto Que lástima Porque se quedaba Valdano Absolutamente solo Cortó Kerez Si estuvo muy oportuno Kerez Está muy bien desmarcado Valdano que está Buscando muchísimo Ahora en su propio campo Para recuperar balones E intentar sorprender Con velocidad A la ya muy adelantada Defensa belga Gran trabajo El de Jorge Valdano Gran pase ahora De Valdano Maradona Atención que intenta De nuevo la jugada Lástima que le han cogido Por detrás Sigue Maradona Con potencia Balón cruzado Que jugadón de nuevo De Diego Armando Maradona Y eso que le agarraron Por detrás Se zafó del defensa Con esa potencia Que le caracterizaba Ahí Le agarra de mol Sigue Maradona Se mete en el área Y ante la salida De Fav Cruza por un palmo Ha sido otro golazo Otro golazo Una jugada muy similar A la del segundo gol Lo único que no entró El balón Pero la jugada Era preciosa Con el mismo talento Pues ahí Tal vez Dios se quiso Entre que comillas A peador un poquito De la selección belga Se tomó un respiro Sensacional Maradona Qué lujo El que hemos tenido Con Maradona En esos lustros En los que nos ha ofrecido Tanto y tanto Y en este partido Estamos viendo Una buena Muestra de ello Fíjense Apertura de Maradona Para Jorge Valdano Que va a llegar Antes del que Balón rebasa La lateral Claramente Ahí está El número 11 Argentina Deja atrás Buena visión De Valdano Para la llegada De Bruciaga El envío a la izquierda No le llegó En este caso A Maradona Cortó la zaga De Bélfica Ya estaba ya Preparando ahí El cañón Para cogerla de volea Verbot Dobla Desmet Verkauteren Que tocó En Veit Recupera Enrique Para Valdano Otra vez Muy atrás Ayudando En la presión Y Acarreando Intentando subir El balón También Jorge Alberto Valdano Tocó atrás Triangulando Encontrándose Cada vez más cómodos Los argentinos El lujo Ahí La fantasía De Valdano En el taconazo Cortó Este hombre Grun Se están gustando Ya Los argentinos Saben ya Por completo Dominador Ahí Del encuentro Y quieren Pues disfrutar Ahí También pasárselo bien Dar ahí Unos cuantos lujos Unos cuantos Jugadas Con mucho talento Para Enhorabuena Del espectador Centró Maradona Tocó Grun Balón a córner Los tambores Suenan ahora Con más fuerza Todavía Tras el 2-0 A favor De Argentina Tiene ya Pie y medio En la final Del Mundial De México 86 Saque de esquina Para Maradona Dentro del área Dobla Maradona Aburruchaga No le pegó Bien ahora Y tampoco más Realmente parece Vaya amago ahí Doble amago De Jan Marifax Y también tenía Mucho carácter No se iba a arredrar Desde luego Pero Jan Marifax Que le amagó ahí Con dos directos Directos O croches De derecha Pero El dibujo era claro Está enseñándole El labio Al colegiado Digo Aquí me ha dado Golpe Realmente el golpe Existió Parecía un centro Que se iba a ir Sin ningún tipo De problema Ahí amaga Ahí amaga Sí Hubo una amaga Ahí El directo de derecha De Jan Marifax Era Muy peculiar Portero metido a Pugil Bueno Afortunadamente no llegó A convertirse en Pugil En esta jugada Pero poco le ha faltado Pues si llega a soltar la mano Precisamente mal cliente Se había buscado Jan Marifax Como decía Porque Rogeri no era de los que echaban Un paso atrás tampoco Ni mucho menos Era un auténtico armario Una roca De hecho Por eso lo quiso fichar El Real Madrid Para poner un poquito de orden Un buen combate De pesos Medios O quizás Semi pesado Porque andarán Los medios Estaban los 75 kilos Por ahí Y estos andarían Por más de 80 Algo más de 80 O sea si semi pesados Más o menos Porque eran dos hombres Bueno y siguen siendo De unos 80 y tantos De estatura los dos Y por eso 80-85 kilos Pero afortunadamente No ha pasado mayores Buena incorporación ahí De Verwoord Era uno de los De las sorpresas De este mundial En Bélgica Jugador que en principio No se tenía que meter Entre los 22 Hizo un muy gran partido Frente a España Y también frente a la Unión Soviética En octavos de final Estaba dando muestras De más veteranía Incluso Que los propios veteranos No estamos viendo Muy acertado hoy A Keulemans Tampoco a Gerets Incluso al mismísimo Fafallin Por lo menos había parado Unas cuantas jugadas Ahí en la primera parte Pero estaban mostrándose Un poquito más nerviosa En la segunda Atención a Diego Maradona Por la izquierda Proyectándose como Extremo zurdo Centró muy fuerte Ahora Maradona Recuperó Gerets Y envió el balón Que le llega finalmente A Schifo En la banda derecha Cambia de derecha a izquierda Foto demasiado Ese balón Pero evitó Que se le marchara Berkauteren Espejó Batista Del centro del número 6 De Bélgica Gerets con la cabeza Para De Moll De nuevo De Moll Para Gerets Que bueno Aunque juega como lateral Habitualmente Tras la salida de Renkin Uno de los centrales Entró como saben Desmet Que es este hombre Que está jugando en punta La variación del equipo De Gutis Del equipo de Berkauteren Que ha sido Colocar a un centrocampista A Grun Como lateral derecho Y pasar a Gerets De lateral derecho a central Posición Daniel En la que también Se desembolía fenomenalmente Se defendía bien Realmente no era un jugador Muy corpulento Por alto Pues tampoco se podía decir Que era una de sus especialidades Pero bueno Ahí había que intentar algo Y era la única variante Que podía tener Gites Por lo menos intentarlo Y Gerets Que forma pareja de centrales Ahora con De Moll Yo lo recuerdo más de un partido A Gerets Jugando de central Sí Por lesión de compañeros O por Esta Manolo El del pombo Famoso Manolo El del pombo Animando suponemos Argentina en este caso Pero Yo sí que recuerdo Que Gerets Se desembolía bien Como central Porque no tenía Como dices tú Tampoco era abajo Pero Pero sabía colocarse bien La colocación Muy importante A veces más que Otras circunstancias Sobre todo Se juega de central La colocación en oficio Saber estar Como se dice Es más sensible Por viaje Que por ti Efectivamente Pues si quieres Que tenía Una gran experiencia De hecho De hecho Más o menos Elegía el puesto Donde quería actuar Y de ese mismo mundial Pues actuó En varias posiciones De libre Incluso llegó A jugar Y Gites Pues no era Un entrenador Que tenía Mucho carisma Pues sucedía Un poquito Ante Lo que iba a ser El futuro Entrenador del Brujas Hablando de defensa Se destaca Un xufo Que se duele De un golpe Fuego interrumpido En el azteca De México Dialoga José Luis Brown El número 5 Con el árbitro Brown que se desgañita Y la camilla Finalmente Cuando ya parece Que afortunadamente No va a hacer falta Si Lismet ahí Le reclama Al árbitro Quiere que le descuenten Parecía así En primera instancia Que fuera un golpe Muy espectacular Y tiene que ser atendido Cushufo En la banda Momentáneamente Se queda Argentina Con 10 jugadores Argentina que salga El contragolpe Con peligro Con mucho peligro Burruchaga Conducido el balón Pues otra vez Trabajó el juez de línea Banderazo Salviento Y fuera de juego Y que no estaba de acuerdo Burruchaga Si era una buena jugada Tenía muchísimo espacio Por delante Hubiera sido Si me hubiera dado Una gran oportunidad Para marcar Alón que le llega Pompido Protegió José Luis Tata Brown Desmet que presionaba Y Argentina que juega Con mucha tranquilidad Con la que le da Este marcador 2-0 Este tiempo 30 minutos De la segunda parte Y sobre todo La calidad Superior A la de Bélgica Falta cometida Sobre Enrique No pito nada El árbitro Yo creo que se equivocó En este caso Era clarísima la falta Lucha Maradona Lucha y lucha Sensacional en la presión Ahí El seguimiento De la jugada Diego Armando Maradona No tenía opciones De llegar a balón Siguió luchando Siguió porfiando Y al final Ha sacado la falta No pueden pararlo De otra forma Ahí se ven Totalmente superados Y también ya Está pasando factura Esos dos partidos Donde hubo 30 minutos más Frente a España Frente a la Unión Soviética Aparte que La selección belga Es técnicamente inferior Eso no cabe Ninguna duda Pero ya se están uniendo Dos factores Van perdiendo Contra un astro Del fútbol Están muy cansados Y con uno Dos a cero Un contra Es muy complicado Levantar eso Ahí va Maradona Colón casi le llega Burruchaga Por poco Lo evitó Jean-Marie Pfaff Schifo salió Ahí bien De la presión De dos jugadores De Bilardo Del grupo De Bilardo Interrumpido No Había señalado Todavía el árbitro Que se pusiera El balón de movimiento Gerrits Precisamente El que está ahí Junto al cuero Excesivamente meticuloso El colegiado mexicano Que recibe La gran pitada De sus compatriotas Sí Yo creo que el juego Pues está Muy limpio No hay Entradas duras Para un partido De esta importancia Y se está Complicando El solito La vida El colegiado Falta Sobre Kuhlemans Sobre el capitán De Bélgica Al que vimos poco En la primera parte Y absolutamente nada En lo que llevamos De segunda Muy deslucido Está muy bien marcado Por Justy Realmente lo está Anulando por completo Barrera de cinco jugadores En Argentina Con la llegada De Ruggeri También está Tata Brown Justy Seis hombres ahora También con Burruchaga Shifo y Berkauteren Su palo para Shifo Claramente Piana derecha Y ahí va En efecto Para Pumbido Atrapando junto Su palo derecho El envío Bien colocado Pero débil De Enzo Shifo Una distancia Muy lejana Pero Pumbido Estaba Muy bien colocado No hubo mayor peligro Para la mitad de Argentina Insiste a la Bélgica Por la banda derecha El centro de De Moll A la frontal Sacó José Luis Brown Sigue luchando Maradona Por cualquier balón Dividido Sale ahora Berbord Perseguido por Justy El balón que tocó en Justy El balonazo Este número 14 Del albiceleste Y saque de esquina A la derecha De la portería De Pumbido Está Narigón Bilardo Está muy tenso Qué forma de vivir Qué forma de vivir Los partidos Maradona Cortando Qué lujo Qué lujo Ahí se quedó sin campo Porque había presionado bien Berbord Le dejó sin espacio Para maniobrar Se podía permitir Lo que quería Este Saque de banda Para Bélgica Entramos ya Hace algunos minutos En el último cuarto De hora de este partido Argentina 2 Bélgica 0 6 y 18 Los minutos De la segunda parte En los que Maradona En ambos casos Marcó Los goles de Argentina En la final Ya casi casi El equipo de Bilardo En la final de México 86 Vengándose Mejor dicho Tomando En este caso O dejando en la cuneta Al equipo Que había acabado Con las esperanzas De España En este Mismo mundial Es decir Dejando en la cuneta Bélgica Atención a Enrique Sí También se tomaba Argentina La revancha De cuatro años antes En el partido inaugural En Barcelona Sí Lo que comentabas antes Y ahí pues Maradona Sí supo sacarse La espina Estuvo muy afortunado En el nuevo campo En el que iba a ser El campo De su futuro equipo Pero realmente Tampoco se puede decir Que a Argentina Le acompañase Todavía era muy joven Llegar mando Maradona Ahí se le veía Mucho más experimentado Incluso Bilardo Habiendo jugadores Más veteranos Más veteranos en el equipo Pues optó Por entregar El brazalete De capitán Para que asumiera Su papel de líder Con el carisma Que era el suyo Pues intentó Contagiarlo Al resto del equipo Juega Bélgica De su mejor jugador Maradona Y ahora pues Está limitándose A controlar el partido Lo que pide Evidentemente La marcha Del encuentro Atención a Maradona Una vez más Llegando Línea de fondo Ha salido Fav Deja atrás Es jugada de gol Para Valdano Lo que falló Valdano Que gol ha fallado Jorge Alberto Valdano Que aspellano Si toda la portería Para él Que gran jugada Fíjense Que punta de velocidad Que potencia Ahí Llegar mando Maradona Que bien le supo Ganar la partida Al defensa belga Gran pase también Y realmente Que extenso Que asistencia De lujo Le sirve para Valdano Vidiéndose Desde atrás La ocasión más clara De todo el partido Dios como paró Ese balón ahí Maradona Antes de que rebasar La raya de fondo Después del carrerón Que se había pegado Con qué gracia Con qué toque Con qué talento Para el balón Y luego se lo cede A Valdano Que falló Un gol hecho Ahí está el carisma De este hombre Aplaudiendo a su compañero Y animándolo Aplaudiendo a su compañero Efectivamente Sixto Intentando animarle Un poquito Después de este fallo Pudo ser Y no fue El 3-0 Para Argentina Sensacional una vez más Diego Armando Maravilla Maradona Uno de los más grandes De todos los tiempos El jugador Cixoc A punto estuvo De fichar Cuando era tan solo Un crío Por las palmas Y no tuvieron Un buen ojo Ahí los técnicos De la unión deportiva Era la época Donde había mucho Argentino Carnevale También estaba Enrique Wolf Maciel El paraguayo Y decían Pues no Tenemos ya Muchos argentinos Y realmente No tenemos sitio Para todos Fue uno de los errores Históricos de la unión deportiva Quiero recordar Que le pedían Entonces 35 millones A la unión deportiva Por época De la unión deportiva De la unión deportiva Las palmas Solo le había faltado Ya Maradona Está progresando Kulemans Intento Que por lo menos Para decir Que más o menos Justicia Se había hecho Y ahí pues Veíamos En las miradas Y las caras De los jugadores Belgas Pues cierto aire De resignación Aceptan la derrota No se les ve Incluso Malas entradas Podría incluso Pues haber algún jugador Aparte de Rankin Que si tuvo Un rifiografe Ahí Hace unos minutos No se le ve Malos modos Y es que No había nada que hacer O sea que Argentina estaba ganando Meritoriamente Y era Infinitamente superior A la selección De México Y bueno Hablando de Lo que comentamos De Manuel del Bobo Pues Argentina Era claramente Lo que quedaba En el equipo Más Simpático Más querido No solo para Manuel del Bobo Sino para cualquier Seguidor español Pero cualquier Aficionado español Entre otras cosas Aparte que Argentina Es un país hermano Evidentemente Y en el que Los que hemos tenido La fortuna De viajar Algunos de Argentina También nos han tratado Siempre allí Pero en este equipo Había Muy viejos conocidos Pumpido que jugó En el Betis Ruggeri en el Orneas Y el Real Madrid José Luis Brown En el Real Murcia Diego Maradona En el Barça Y en el Sevilla Y Jorge Alberto Valdano En el Alavés Y en el Real Madrid Y luego entrenó Como decíamos A Real Madrid A Tenerife A Real Madrid Y a Valencia O sea que Muchos viejos conocidos Evidentemente Los gustos De la oficina española Estaban Y el corazón Con Argentina Sí, también está El portero suplente Islas Que estuvo En el Logroñez Incluso creo que Recordar que jugó Algún partido Con el Atlético Madrid Y sale del campo Y otro más Y Marcelo Troviani Número 21 Que también está En el banquillo Y que jugó Muy bien Unas cuantas temporadas En el Elche Que también tenía fama Bien ganada Por cierto De fichar Jugadores argentinos Sensacionales Rubencano Gómez Boglino Ya tenía 32 años Y era pues Una aparición Un tanto anecdótica Para que se sumase A la fiesta Tampoco se puede decir Que este jugador Tuviera una gran presencia En este mundial Puccini con el número 3 Sustituyó Como decía Daniel Martín Al número 7 Burruchaga Buen trabajo Hizo Burruchaga Y buen trabajo Ha hecho ahí Neri Alberto Pompido Enviando a córner Buen disparo ahí Muy atento Pompido Un disparo Muy duro Se colaba Por el ángulo derecho Sí, sí Iba bien De la portería argentina Se lleva un balonazo Y un defensor Del albiceleste Quedó tendido Sobre el terreno de juego Este tramo final Ya del partido Juego Que tiene que interrumpir El árbitro Para que atiendan Exactamente Enrique Se interesa Pompido Pide La asistencia Pompido Tremendo balonazo En el rostro Enrique Eso duele muchísimo El trabajador Enrique Que hacía Perfectamente Sueladora En el centro Del campo Ahí Sí Es como la imagen Cayó redondo Sí Además Estaba Una distancia Muy corta Eso tuvo que En parte Darle Muchísimo Interrumpido El juego En estos últimos Minutos ya Una toma más El tremendo golpe Que se llevó Enrique Del que afortunadamente Ya se va a recuperar Luitis Seleccionador belga Ya con todo perdido Tomándose la vida Con filosofía Sí Y con nicotina No había otra forma No se le ve muy nervioso Hay que aceptarlo Deportivamente Cuando un equipo Es superior Y cuando un jugador Pues está tocado De esta gracia Futbolística Como Maradona ¿Qué se puede hacer? El hecho de ya Estar en semifinales Ya es todo una hazaña De hecho Lo celebrarían muchísimo En Bruselas Fue un recibimiento Apoteósico Los Diablos Rojos Que en principio Se apresuraban Se estaban preparando Para volver Muy rápidamente A casa Habían empezado Muy mal Este Mundial Jugando De una forma Estrepitosa Y poco a poco Pues conforme Fue empezando La segunda fase Primero con la Unión Soviética Después por desgracia nuestra Frente a España Pero hay que reconocer Que estuvieron muy inteligentes Ahí En el aspecto táctico Los belgas Y ahí están Disputando Una semifinal Contra Un gran cuadro Un gran jugador Porque él solito Ya era un equipo A Maradona Que es quien coloca El balón ahí En el centro Del terreno de juego Pero ya En territorio belga Mocini El balón que lo recuperó Finalmente De Moll Sale Bélgica El problema es que cae al suelo Desde ahí jugó Para que recupere Batista En la llegada de Argentina El balón cruzado Para Diego Maradona Jugado con mucho peligro Maradona entrando Por la izquierda Otea al horizonte Espera la llegada El compañero quiso dejar atrás Para Batista O para algún otro compañero Que llegara Al que no se ha podido ver En el plano Y finalmente el balón Acabó en córner Otro susto más Para este hombre Faf Y para sus compañeros En la zaga No pierde la segunda Quizá Deseando por cierto Bélgica Que termine ya el partido Están muertos Están hundidos físicamente La bandera de boca Vemos a Berkóteren Pues apoyarse en el pose No se sabe muy bien Quién sujeta a quién Pero están ya Muy cansados todos Y usted intentando recortar Lo hizo Con éxito La primera ocasión No en la segunda 45 minutos De la segunda parte Justamente ahora Se cumplen Argentina 2 Bélgica 0 Semifinales En el mundial 86 Klaesen Klaesen Recuperó ese balón Para Berkóteren Cruzando de izquierda A derecha La llegada De Desmet Centro a la frontal Del área pequeña Despejó José Luis Brown El balón en globo Directamente a saque De banda Para los diablos rojos De Bélgica Muy cerrado Pumbido Tocando con seguridad Final del partido Argentina en la final Del mundial De México 1986 Lo mereció evidentemente Argentina Que fue muy superior A Bélgica Y por si acaso Una y mil veces Lo hemos repetido Tenía al genio Diego Maradona Si con eso ya era Suficiente Mucha deportividad También en los jugadores Bélgica Vemos a Keulemans Pues felicitar al colegiado Vemos a Desmet Abrazar también Al resto de los jugadores Argentinos Y Argentina Que se disponía A jugar la final Frente a La selección de Alemania Y Bélgica Pues a jugar la pequeña final Como se llama Frente a la selección Francesa Que había sido Apeada De forma totalmente justa También por la República Federal De Alemania Y Bélgica Pues que iba a entrar En la historia Para este pequeño país De 10 millones de habitantes Era todo un éxito No se podía hacer nada Argentina Era muy superior Argentina tenía Maradona Y ahí vemos Faf Pues cambiándose la camiseta No pierde ninguna ocasión Para lucirse O por lo menos Para coger un recuero Estuvo tonto ahí Faf Si No tenía ni un pelo de tonto Que listo Y que auténtico chomen Pero Que alegría también De ver A este Gran jugador Que es Maradona El gran triunfador De este partido De este mundial Diego Armando Maradona Que recibe ahí la felicitación De todo el mundo Que ahora se abraza con José Luis Brown Lo llevan volando Directamente al central En la final argentina Los dos goles de Maradona Minuto 6 Minuto 18 Vamos en la segunda parte Le dieron el acceso A la gran final A la finalísima Del mundial De 1986 En México Sigue celebrándolo Maradona En el centro del terreno De juego Y ya por fin Vemos algunas jugadas Realmente interesantes De este partido Esto ocurría De Valdano Vamos a ver si lo apreciamos En la repetición Sí Sí Porque fuera de juego No había Ahora lo vemos Claramente Que estaba por detrás Sí Con José Valdano Y fue la mano Sí, sí Efectivamente Lo que evitó Que ese gol Subiera el marcador Seguía con el 0-0 El partido Esta jugada Maradona Que crea mucho peligro De nuevo Le cedió un balón De oro A Justi Cruzó en exceso Justi Segundo aviso De Maradona Roba 6 La cartera Y Maradona Genki Sí De manera Absolutamente Genial Ya estamos en la segunda parte Todavía con 0-0 Y atención Que aquí se va a gestar El primer gol del partido El pase Con la pierna derecha De Burruchaga Fenomenal La entrada de Maradona Qué bien Le vio Burruchaga Y con la zurda Dándole el toque justo Maradona hizo el 1-0 Minuto 6 Segunda parte Argentina 1 Bélgica 0 Recréense En la repetición Se echaba Dos defensas Y Jan Marifaf Encima Y acierta A meter ahí El toque justo Con la zurda Es lo que hace La diferencia Entre un gran jugador Y un jugador normal Una toma más Gran combinación Burruchaga Maradona Aquí empezaba ya A edificarse A construirse La victoria de Argentina En esta semifinal Del Mundial Mexicano Argentina que tenía El partido Absolutamente controlado Ahí deja Jorge Alberto Valdano Para Maradona La frontal Pase para Enrique Y el envío De Enrique Desviado Tras un fenomenal Pase de Maradona Seguía el partido 1-0 Momento en el que Maradona tomó la batuta Mágica en este caso Dejó a cuatro hombres Atrás y al portero Y marca este soberano Golazo Minuto 18 Segunda parte Argentina 2 Bélgica 0 El segundo de Maradona La firma de Maradona En esa jugada Grandísima Este jugadón Este golazo Marca de la casa Jugada típica De Diego Armando Maradona El gran héroe Del partido Y del Mundial 86 En México En el Estadio Azteca En las semifinales Argentina Maradona Maradona 2-Bélgica 0 Hasta pronto